¿Cuántos ángeles tengo? ¡Claro! Es una cosa maravillosa y yo me emociono de decirles que tenemos desde un ángel hasta infinitos ángeles. ¡Wow! Tú en la vida te vas encontrando cada vez que puedes con un ángel. Y esos ángeles van sumándose y van sumándose de una forma tan maravillosa que tú dices, es que tengo muchos. Nunca es suficiente para tener ángeles. Nunca es suficiente. ¿Qué pasa con ángeles y arcángeles? Ok. Bueno, esa parte es muy interesante porque nos cuestionamos. ¿Son del mismo team? ¿Son de teams diferentes? ¿Son los protectores y los mensajeros? ¿Cuál es esa diferencia? Mira, nosotros, los ángeles, son para todas las tareas del día. Son, a ver, la clásica. Angelitos de mi vida, encuéntrenme un parking cerca. O, por favor, angelitos de mi vida, encuéntrenme un parking que es que esto está full, esto está lleno de carro. Y no hay, no hay donde parquear. Pues ustedes llamen a sus ángeles. Y ellos no tienen capacidad de decir si es chiquito, si es grande, si es mediano el favor. Lo que te están haciendo es para tu bien mayor. Y ellos no tienen nada que ver con que sea pequeño, mediano o grande el favor que te están haciendo. En este caso, cuando nosotros hablamos de esos favores que uno pide a diario, comunícate con tus ángeles. No pasa nada. Son seres que están ahí a tu alrededor para que, para que tú les des trabajo. Y cuando tú tienes algo muy específico que sobrepasa todo límite, habla con tus arcángeles. Ok. Que yo me baso en cinco grandes arcángeles. Ok. En primer lugar, mi amado y querido arcángel Miguel, que trabaja en el color azul, fantástico, maravilloso, el que tiene la espada, el que rompe toda oscuridad, el que hace justicia divina en este plano. Bueno, trabaja en el color azul, fantástico y maravilloso, a quien amo, como te puedo llegar a amar a ti, como ya estoy seguro que te voy a amar, como amo a toda la gente que tengo a mi alrededor. En segundo lugar, se le dice el príncipe de las milicias celestiales a Miguel. En segundo lugar, un arcángel muy poco conocido que se llama Metatron. Metatron. Ajá. Trabaja en el color púrpura. Es el arcángel, rey de los arcángeles. ¿Por qué es el arcángel que, a ver, para hacer la historia más corta de Metatron, es Enoch, fue Enoch sobre la tierra, el sabio que vivió más tiempo sobre este plano. Ok. Se fue a los cielos y el Dios universal lo mandó convertido en Metatron, se le dice el arcángel de la sabiduría. Wow. Este arcángel es el guía de los que estamos dedicados 28 horas al día y hasta 30 horas al día a la parte espiritual. Wow. Este arcángel trabaja en el color púrpura, en el morado. Por eso es que la gente a veces dice, pero es que yo veo cosas moradas por... Bueno, y usted está siendo guiada o guiado por Metatron. Por otro lado, el arcángel Gabriel está dado, está, es el que anuncia la llegada del niño de Dios a la tierra. Ajá. Y es el arcángel del amor. Ajá. Ajá. De la comunicación. ¿Viste? Ya estamos conectando. Sí, ya me estoy dando cuenta. El arcángel de la comunicación, el del amor, el de los niños, el del buen parto. Es del buen, cuando tengamos un parto en la granja, en el farmer que ustedes tienen, por favor llamen a Gabriel, que Gabriel les va a ayudar, pero profundamente para que partos de cualquier especie estén bien concebidos en este plano. Y trabajan en el color rosado, pero también trabajan en el color blanco. Hermoso. Después viene nuestro amor y querido arcángel Rafael, que es el médico de Dios, el que lo sana todo, cuerpo, mente y alma. Ajá. El arcángel Rafael está trabajando en el color verde. No es una, siempre digo que es una causalidad que el quirófano, la gente de quirófano se vista de verde, porque es un color sanador. Ajá. Y en ese color trabaja mi amado y querido Rafael como arcángel. Ajá. Y por último, pero no menos importante, el arcángel Uriel, que es el arcángel de la prosperidad, que ese también nos interesa allá. El del dinero, el de todo lo que tiene que ver con tu prosperidad. La gente mal piensa o mal cree que la prosperidad solamente tiene que ver con el dinero. Así es. Y la prosperidad tiene que ver con todas las áreas de tu vida. Cuando tú eres feliz, eres próspera. Claro. Cuando tú estás sana, eres próspera. Cuando tú estás con una pareja que estás ahí, que te están sobando el pelito, el pelito largo, ese que, amá. Entonces, yo estoy hablando de que soy próspero o próspera, porque soy una persona enteramente feliz. Claro. O sea, el arcángel Uriel trabaja en un color que se llama, muy raro el nombre del color, pero se llama oro rubí. Es decir, también en este color naranja, en el mandarigna, estamos hablando de, esos son mis cinco grandes arcángeles con los que yo he trabajado toda la vida. Es decir, ya yo he trabajado toda la vida. Gracias por ver el video